Cinco nuevos ministerios en materia económica y un nuevo ministro sin experiencia alguna. Ocho militares y lo mismo de siempre, pero en diferentes cargos. Así se puede resumir el nuevo gabinete de Nicolás Maduro, el que ha designado y que ha generado diferentes reacciones en todo el bloque democrático. Después de que Maduro designara a su nuevo gabinete, la polémica no se ha hecho esperar. Personajes de la Unión Democrática han coincidido en que se trata de un reciclaje. El nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, fue uno de los que usó ese término. Aseguró que la designación de ministros es más de lo mismo y que con esos reciclajes no se va a lograr nada. Si no cambia la política económica, con este cambio de rostro, con estos reciclajes no se va a resolver nada. En su cuenta Twitter, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Chuo Torrealba, hizo RT a una fotografía que asemejaba el nuevo gobierno con el juego de las sillas. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, criticó que el régimen crea que la crisis de Venezuela es un problema de ministros y no de modelo. Mientras, el vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, incluso se arriesgó a afirmar que las nuevas designaciones solo empeorarán la crisis del país. La preocupación de la mayoría recae sobre el sector económico, para el que han designado a un ministro sin experiencia alguna y que ni siquiera es experto en la materia, un profesor, sociólogo, Luis Salas, quien es firme creyente de que la inflación no existe en la vida real y que, por supuesto, la causa de la crisis en Venezuela es la guerra económica. Para el Venezolano TV España, Valentina Ovalles.